No digas lo que piensas, callar y jugar, es tu papel, es tu papel Te dicen no, no, no puedes escapar, es el sistema que quiere atrapar Te dicen no, no, sales a volar, te dicen mal y pudo en tu nena, cada día más, sin piedad Te suena la noche en su juventud, la luna y el cielo vieja con su luz Ser libre, ser fuerte, ser lo que quieras ser Son sueños mortales que te hacen enloquecer